Desde Elías López de Arenas se ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo para acercar a sus alumnos conocimientos que a priori pueden no tener interés como el derecho administrativo, pero haciéndolos más asequibles con la creación simulada de un pueblo, Villarenas, donde ya se ha celebrado su primera boda. Esta iniciativa, dirigida por el docente Juan Antonio Zambrano González, se desarrolla en el primer ciclo del Grado Superior de Administración y Finanzas, en concreto, dentro de la Asignatura Gestión de Documentación Jurídica y Empresarial. El primer paso fue la creación de un ayuntamiento, el de Villarenas, tras lo cual llegó el primer gran acontecimiento de un nuevo pueblo, la celebración de una boda civil que no perdió detalle alguno. Hace la clase un poco diferente, entonces tengo la suerte de tener a unos magníficos alumnos, que están aquí todos. Esta es la clase de Administración y Finanzas del módulo, todos han participado en las actividades. En primer lugar, se nos ocurrió el primer trimestre de crear un ayuntamiento, dado que era uno de los temas que hemos impartido en la clase, que era Administración local. Entonces, pues nada, hemos elegido… se han presentado tres partidos políticos, tenemos aquí la alcaldesa que salió elegida de la votación y cada uno estuvo participando en el papel, en grupos políticos y cosas estas. Y bueno, una vez que se constituyó el ayuntamiento, pues tenemos otro tema que habla de procedimiento jurídico, acto jurídico. Y nada, pues decidimos hacer una boda, una boda civil, y nada, con nuestro grupo de WhatsApp empezamos a plantearnos esa cuestión y nada, surgió el novio, surgieron las novias, los padrinos, después los amigos de los novios, los amigos de las novias. Los novios, grandes protagonistas de la boda del pasado mes de febrero, se muestran hoy por hoy muy ilusionados a la espera de recibir su libro de familia. El 23 de febrero. El 23 de febrero. ¿Y cómo es la convivencia desde entonces? Bueno, es que vivimos cada uno en nuestra casa. No habíamos dinero, es que… No ha habido todavía manera de comprar una casa en común. Entonces me dicen, bueno, pues cuando haya recursos, pues ya vamos… ¿El novio ha habido o no? Sí, eso sí. ¿Pero los dos juntitos? No, 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 por su lado. Para agobiarnos. Lo lleváis bien entonces, ¿no? Sin agobio. Sí, eso sí. Lo llevamos bien. Así es como mejor lo podéis llevar, no vais a pelear nunca, si vivís separados, viajáis separados y demás. No vemos nunca, pues no hay pelea. No hay pelea, obviamente. En clase estáis juntitos, eso es una buena señal. Sí, suficiente, vamos, seis horas al día, demasiado. La alcaldesa de Villarenas, donde residen unos 900 habitantes y en el que tres partidos políticos optaban al bastón de mando, reconoce que a pesar de las deudas, su localidad sigue adelante con nuevos proyectos. Pues bueno, la gestión del ayuntamiento hasta ahora mismo no hemos tenido ningún problema y ha sido todo bien. Así que con alegría. Porque con estos compañeros, imagínate, todo un placer. Un ayuntamiento fácil de gestionar, ¿no? No hay ninguna deuda, va a estar todo al corriente. Deuda tenemos, verá, porque deuda hay en todos lados y más, si es público. Pero vamos bien, poquito a poco. ¿Estáis trabajando para que funcione bien? Sí, va progresando la deuda, va disminuyendo. Villarenas posee igualmente su propia página web, en la que quedan registrados todas las informaciones referentes a este pueblo simulado, pero también los contenidos académicos que se enseñan con este novedoso proyecto. Aquí en la página tenemos una galería de fotos con todas las fotos de los eventos que hemos realizado. Tenemos también la presentación que es, por así decirlo, la explicación de lo que hemos hecho. Y aquí tenemos las candidaturas, eso es del primer proyecto que hicimos. Y nada, tenemos aquí las candidaturas de los distintos partidos que formamos con sus integrantes. Y aquí las competencias que teníamos que trabajar en ese proyecto, que son, por ejemplo, la lingüística, matemática, digital, competencia de aprender a aprender, competencia social y cívica y competencia de sentido, de iniciativa y espíritu emprendedor. El programa, esto era lo que teníamos estipulado, que teníamos que hacer en cada momento, que por ahora tenemos que actualizar de la boda, que este es el delanterio, vaya. Y aquí las intervenciones, tenemos que también que montar todo, vaya. Los alumnos, partícipes de la idea, han acogido de manera muy satisfactoria y enriquecedora esta propuesta. Al hacer las cosas interactivas, la verdad es que cualquiera de ellos ahora mismo sabría los trámites de lo que es la administración local, sin a lo mejor haber mirado el tema siquiera, porque lo hemos interactuado. Mi compañera mismo siempre decía, los telediarios me suenan a chino, no me entero de nada de política. Y sin embargo, después de las clases estas, después de haber visto muchas cosas, por lo menos hace que te suenen, que ya vayas entendiendo. Y intercambiamos los conceptos de lo que es la asignatura, porque nosotros al fin y al cabo lo que estamos haciendo es procedimiento administrativo. Es una cosa que en derecho es feillo, y que haciéndolo con el tema de la boda, pues la verdad que ha sido mucho más ameno, y espero que ahora ya van a aprobar toda esta parte de la materia de procedimiento administrativo, porque vamos a hablar de cosas que han hecho, instancias, alegaciones, recursos, o sea, cosas que hemos hecho de una forma sencilla y es aplicar un poco la práctica, o aprender de la teoría haciendo cosas prácticas, resolver lo que se llama pedagogía activa, pues algo así. Para el próximo trimestre ya hay algunas propuestas encima de la mesa, como la realización de un debate presupuestario y la creación de algunas empresas en Villarenas. En el próximo trimestre, tercer trimestre, ahora es un tema, ahora empezamos documento empresarial, documentación empresarial, pero se nos quedó un poquillo por alguno de los componentes de hacer un debate presupuestario, entonces vamos a hacer un debate presupuestario de todos los grupos políticos que accedieron al ayuntamiento, que este municipio tiene 998 habitantes y le corresponde siete concejales, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y, como vamos a hacer las clases ahora, vamos a dedicar a crear empresas, pues dos empresas que nos parezcan más adecuadas pues van a tener que presentar, dentro del orden del día del Pleno, presupuesto y presentación de algunas ideas, ideas que serán de interés social para Villarenas y, por lo tanto, serán dos grandes proyectos que tendrá que presentar, tanto la actividad, el logo, todo. ¡Gracias!